Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 24 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta, que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta dice ¿Cuál es la canción infantil que más te gusta? Y la segunda pregunta dice ¿Cuál canción infantil te gustaría que estudiáramos en clase? Hoy vamos a aprendernos otra canción de Cricri. Esta canción que vamos a ver hoy se llama Los cochinitos dormilones. Voy a explicarles un poquito la letra para que entiendan bien de que estamos cantando. Esta canción comienza por el coro que se va a repetir varias veces después. El coro dice Los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Bien calientitos, todos en pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Ahí nos hacen imaginarnos a los cerditos preparándose para dormirse. La primera estrofa dice ¿Uno soñaba que era un rey y de momento quiso un pastel? Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles no más para él. O sea que uno se soñó que era un rey y que quería un pastel y el ministro que es uno de los sirvientes del rey hizo que trajeran 500 solo para él. La segunda estrofa dice otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. O sea que este se soñó que estaba remando en un bote en el mar pero cuando se iba a subir al bote se cayó de la cama. La tercera estrofa habla del último cerdito dice el más pequeño de los tres un cochinito lindo y cortés ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Mientras los otros dos cerditos soñaban cosas que le gustaban a ellos este que era el más pequeñito soñaba que podía trabajar para ayudar a la mamá. Y la última estrofa dice y así soñando sin despertar los cochinitos pueden jugar ronca que ronca y vuelta a roncar al país de los sueños se van a pasear. O sea que aquí ya está como el resto de la noche que los cerditos siguen jugando en sus sueños y haciendo todo lo que ellos deseen. Muy bien, ahora voy a cantar la canción para que ustedes la escuchen como es y después la vamos a cantar juntos. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá bien calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era un rey y de momento quiso un pastel su gran ministro le hizo traer quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el bar en una lancha iba a remar. Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá bien calientitos todos en pijama dentro los cochinitos los tres roncarán. El más pequeño de los tres un cochinito lindo y cortés ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar los cochinitos pueden jugar y nunca que roncar. Al país de los sueños se van a pasear. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá bien calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán. Bien, espero que les haya gustado. A mí esta canción me gusta bastante. Ahora sí, vamos a cantarla todos juntos. Esta versión es una versión diferente a la original. Esta versión que yo estoy haciendo está adaptada a la voz de ustedes para que ustedes puedan cantarla bien. Entonces, vamos a tratar de practicarla con esta versión y no con la versión original. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá bien calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era un rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro le hizo traer quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el bar en una lancha iba a remar. Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá. Bien calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelta a roncar al país de los sueños se van a pasear. Los cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá. Bien calientitos todos en pijama dentro de un rato los tres roncarán. Ahora quiero que si no se saben la canción todavía bien, devuelvan el video y la practiquen varias veces hasta que les salga bien. Y a continuación en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo relacionado con la letra de la canción. Ahora vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas no las tienen que enviar como evidencia. Las etapas del indicador del proceso de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, muestra dominio de algunas frases del texto de canciones infantiles. La etapa intermedia, canta la mayoría de las estrofas de canciones infantiles sin requerir lectura. Y el avanzado dice, interpreta con la voz canciones infantiles con dominio total de la letra. Las evidencias de esta clase 24 son, un audio en el que me muestran como cantan la canción de los cochinitos dormilones. Y decirme en cual de las tres etapas del proceso creen ustedes que se encuentran. Recuerden decirme su nombre y sección para yo saber quien me envía las evidencias. Esta sería la clase de esta semana. Los espero la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!